Y siempre para ti, somos la única, tropical No sé, por qué acabaste con esta ilusión, si ahora me estás suplicando perdón, como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate, que este grité no me dejes por Dios, y te propuse negar nuestro amor, por si algún día eso pena te dio También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios, y quise ser tu novio, aunque tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara de un fuerte castigo, sé que estar pensando que yo actúo como un niño No podría olvidarte ni monsí, aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma, y te llevaste mis esperanzas Y pediste que te olvidara, no me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada, si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras, date cuenta el daño que causas Sin pensar destrozaste mi alma, y te llevaste mis esperanzas No entiendo nada, si ya tengo a alguien que isolate te daré aloja No entiendo nada, si me vean, no me diste gran importancia No entiendo nada, si no te hago a alguien que traiga un alma, y te llevaste mis esperanzas Y te llevaste mis esperanzas Y te llevaste mis esperanzas Que te Ya sé que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer pa' no pensarte todo el día Y poder entender que ya tú a mí no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida No podré olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte me traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia ¿A qué vienes? No entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón No entiendo nada Finalmente A mi corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón entregamos Obv слово Tian den Gracias.